Hay una variedad de acciones programadas. El lunes tenemos una que es muy importante, se va a llevar en la manzana histórica a las 18 horas, que va a tratar sobre auditorías en las universidades nacionales. O sea, vamos a tener una clase donde se va a explicar cómo es la metodología y cómo se aplica la auditoría dentro de las universidades nacionales. Y en nuestra universidad, inclusive, en la página de la universidad, todos los vecinos y vecinas pueden encontrar en una pestaña todos los movimientos de fondos que la universidad realiza año a año. Y en nuestra página está desde su creación. Con lo cual, para nosotros la transparencia es eso, transparencia. Es una contradicción del propio gobierno, porque el presupuesto universitario se divide en dos partes. Entonces, del 100% al 95% es salarios. Los salarios, mes a mes, las universidades deben de elevar las planillas con la designación docentes y no docentes, con lo cual el gobierno tiene permanentemente. Y mes a mes, cuánto es el dinero y quiénes son los beneficiarios de ese dinero. Y en cuanto al 5%, que significa el funcionamiento de la universidad, es lo que se rinde todos los años. Y esa auditoría la ejerce quien nos otorga el presupuesto, que es el Congreso de la Nación. Yo creo en lo particular, y hemos venido hablando con distintos sectores de nuestra universidad, el programa de este gobierno no pasa por el funcionamiento de la universidad o lo que se gasta en funcionamiento. Pasa por pretender arancelar la universidad pública. Entonces, que deje de ser gratuita significa que los hijos de los trabajadores, o sea nosotros, la clase obrera no tenga acceso a la preparación universitaria. Me parece que eso es lo que tenemos que defender, eso es lo que tenemos que tener en claro y la sociedad también debe de tener en claro. Este es un país con un 20% de ricos y un 80% de pobres, o clase media trabajadora, o clase trabajadora. Entonces, ese 80% debe de tener conciencia de que si no tenemos universidad pública, gratuita y de calidad, el acceso a la formación para ese segmento va a ser casi imposible. ¿A quiénes están invitando a participar esta clase? A toda la comunidad, a todos. De hecho, nuestra actividad del lunes va a ser a partir de las 10 y media de la mañana acá en La Manzana y después caminaremos cada uno de los edificios públicos para invitar a todos y a todas a que nos acompañen y además que puedan preguntar sobre todo lo que quieran preguntar respecto de lo que es una auditoría en la universidad. Muy bien, bueno, sí ahí veía también que va a estar dándola nada más ni nada menos que el rector de la universidad, así que van a hacer todas las dudas despejadas. Exacto, y va a estar el rector y su equipo de auditoría. La universidad tiene un equipo interno de auditoría.